El señor Jesús Alberto Tobar nos escribe desde San Fernando de Apure, qué cosa tan buena poder llegar hasta Apure desde este programa. Fíjate que este gran condominio llamado Venezuela pues tiene sus pisos, tiene sus sectores, sus zonas, sus plantas en diferentes lugares. Qué bueno desde San Fernando que podamos serle útiles. Jesús Alberto nos pregunta cómo es el procedimiento para revocar una junta de condominio recién electa que no cumple con sus funciones. Y eso nos ha pasado en muchas ocasiones, recién elegimos una junta, casi todos esos procesos de elección no son como, o casi todos no, la mayoría de esos procesos, no se hace como debe ser. A veces quedan o quedan en la junta de condominio dos o tres que a veces no quieren, no están preparados, no están formados o no están dispuestos, pero son los que quedan ahí. Entonces ya pasados dos o tres días las personas quieren renunciar y ya no formar parte de la junta de condominio. O en lo que toman y asumen la junta de condominio, pues sencillamente dan un vuelco, la situación da un vuelco y no empiezan a, no honran el cumplimiento de su promesa de empezar a hacer las cosas bien, abusan del derecho, empiezan con un mal monejo, mala organización, ocurren muchas circunstancias, entonces, que conllevan a pensar en la revocatoria. Cuando nosotros queremos saber cuáles son las funciones de la junta de condominio, nosotros tenemos que ir a nuestro documento de condominio o a nuestro reglamento de condominio. Y una vez que nosotros veamos cuáles son esas funciones y a la falta de que diga algo, pues nosotros vamos a la ley de propiedad horizontal, en su artículo 19, cuando dice muy someramente cuáles son esas funciones que debe cumplir, que la que es proponer a la asamblea la destitución del administrador y hacer funciones del administrador cuando no existe uno, velar por el buen uso que se haga de las cosas comunes y el correcto manejo de los fondos por parte del administrador. Si yo estoy observando que alguno de estos detalles no está siendo cumplido, yo puedo pedir la revocatoria en el nombramiento o de toda la junta o de parte de sus miembros, pero tengo que tener argumentos para hacerlo. Entonces, ¿ante quién yo voy a pedir la revocatoria? Ante ellos mismos. ¿Ante quién yo solicito que se convoque una asamblea para conversar sobre eso? Y eso va a depender cómo está conformada ese gobierno condominial. Si en ese gobierno existe un administrador, pues yo le voy a pedir al administrador que convoque a esa asamblea con el propósito de revocar el nombramiento de los miembros de la junta de condominios. Si no existe administrador, si no existe la misma junta, igualmente. Yo puedo dirigirme, estoy en la obligación de dirigirme a la comunidad, a la junta de condominios y pedirle con el voto favorable, con el respaldo de al menos un tercio de la comunidad de compropietarios que convoquen a asamblea para definir y decidir y deliberar si eso que está ocurriendo constituye una causal de revocatoria de los cargos. Es una de las reuniones más difíciles que puede existir, pero está prevista en la ley y es importante que la gente la haga. Y si la junta de condominios o el administrador se niegan a convocar, yo tengo la alternativa de pedir ante el tribunal del municipio que sea quien convoca esta asamblea de copropietarios. Esta es la manera que se hace. Se puede revocar antes del cumplimiento de su año, por supuesto. En el caso que nos indica el señor Tobar, esta junta de condominios iniciaron sus actividades y algunos vecinos no estuvieron de acuerdo con algunas decisiones que fueron tomadas. Me dice que no hay administrador y ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Yo creo que la mejor manera cívica, educada, civilizada, es dirigir una comunicación por escrito a la junta de condominios para llamar la atención de lo que está ocurriendo y decirle aquellos puntos que ustedes no están de acuerdo porque son contrarios a derechos. Porque una cosa es que algo sea contrario a derechos y otra cosa que no me gusta es lo que estás haciendo. Entonces, ahí hay que estar muy claro. Y lo más claro es que podamos ver en nuestros documentos del condominio, en el reglamento del condominio y en la ley de propiedad y son tal, si esos vecinos están dando cumplimiento con lo que dice la ley. Y si no lo están dando, pues justamente pedir el cambio, pedir la modificación, pero presentar nuestro reclamo con argumentos, presentar nuestro reclamo con bases y pruebas suficientes para que no se convierta en esto en una rencilla de un grupo contra el otro, sino simplemente que se convierta en una conversación de vecinos que abra posibilidades para hacer mejoras a la comunidad. Esa es la recomendación que le hacemos y que le damos para que en caso de que la junta de condominios no quiera convocar y exista negativa, ustedes puedan utilizar la vía de la solicitud del Tribunal de Municipio. Y de esta manera le damos respuesta a Jesús Alberto Torres, quien nos escribió desde San Fernando de Acura.